Luna, 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 tus amas que la quiero Luna, 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 que sin tu amor me muero Me muero por ti mi amor ¡La cumbia! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tu beso y toda la luzuna Con esta brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que me cae y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tus amas que la quiero Luna, 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 que sin tu amor me muero Luna, 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 tus amas que la quiero Luna, 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 que sin tu amor me muero Me muero por ti mi amor Luna, 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 tus amas que la quiero Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tu beso y toda la luzuna Con esta brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que me cae y que grita te quiero Te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tu amas que la quiero Luna, 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 que sin tu amor me muero Luna, 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 tus amas que la quiero Luna, 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 que sin tu amor me muero Me muero por ti mi amor Luna, luna, que sin tu amor me muero